¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les tengo la review de este servidor, se llama Hardlife. Es un servidor para Minecraft Java desde las versiones 1.17 hasta la 1.18 que es la más actual. Este servidor cuenta con una modalidad supervivencia, un sistema de economía bastante complejo y bastante cool que lo vamos a estar viendo a lo largo de este video para que no se pierda nada y se queden hasta el final. Como siempre los datos del servidor los van a tener en la descripción, por ahí van a tener la IP. También van a tener el Discord de este servidor para que entren cualquier duda, cualquier problema que tengan relacionado al servidor pues lo hablen por ahí, es totalmente en español. Así que sin nada más que decir los dejo con una pequeña intro y comenzamos con este video. Pero bueno amigos, una vez inician por aquí no se van a poder mover, tienen que registrarse. El comando es register, espacio y su contraseña. Por ejemplo, no sé, perro, espacio y la confirman perro. Y listo, estarían registrados en este servidor. Pero bueno amigos, una vez entren por aquí les van a dar este libro, se llama ¿Cómo empezar? Es un pequeño tutorial para los que no quieren ver este video, a lo mejor se saltaron a alguna parte y no saben hacer algo pues pueden venir por aquí, aquí mismo, cualquier duda pueden contactar con un staff en el servidor de Discord que también está en la descripción. Nos hablan un poquito acerca de cómo proteger nuestra casa, cómo conseguir una parcela, cómo conseguir dinero en este servidor que el sistema de economía es muy complejo aquí. Y también en caso de que quieran comprar algún rango, algún VIP, lo pueden hacer también por ahí en la tienda de este servidor. Porque de hecho, aquí justo en el spawn tienen los beneficios de cada rango. Aquí pueden ver el precio y si quieren uno, pues lo pueden checar ustedes. Pero bueno amigos, una vez inician, les recomiendo mucho recoger su kit, ponen barra kits. Aquí les va a salir, este sería el kit inicial, que serían las herramientas de piedra, una armadura de cuero y poquita comida creo. Igual, ya si quieren otro rango, pues ya están ustedes. Pero bueno, podríamos empezar con el comando warps, que es algo muy importante en este servidor. Pero lo que les quiero mostrar serían las protecciones para el survival. Al inicio, vean a la derecha que ahorita yo tengo más de 248 mil dólares. Van a iniciar ustedes con mil, que eso les da exactamente para comprarse su primer protección. Aquí nos explica un poquito de cómo está esto. Aquí están los carteles, le pican a este cartel. Y vean que el bloque de protección 5x5 cuesta mil, exactamente con lo que iniciamos. Y ya si quieren ir mejorándolo, pues van a tener que jugar, farmear y conseguir bastante dinero. Así que vamos a comprar una de estas, las básicas. Le dan click y les va a aparecer este menú. Esto se podrían confundir, pero aquí se les voy a explicar. Aquí pueden cancelar si no lo quieren comprar. Aquí, por ejemplo, yo nada más quiero uno. Le voy a dar click izquierdo. Se me selecciona uno y ya aquí abajito aparece. Donde dice Amount, pues sería la cantidad que quiero, que sería uno. Y el precio, pues serían mil. Solamente le doy click. Click. Otra vez cliqueamos para confirmar. Y listo, amigos. Ya tendríamos nuestra primer protección. Y ese sistema de compra, porque mucha gente me dijo Loaner que se confunde, es así para siempre, literal. Un click, luego dos clicks para confirmar, para que lo tengan al tanto. Pero bueno, una vez hecho esto, podríamos usar fácilmente el comando RTP para ir a un lugar aleatorio. O incluso podríamos alejarnos desde aquí, desde el spawn, hacia cualquier lado. Literal, podemos salir al mundo survival. Aquí tengan muy en cuenta que este es un servidor donde hay PvP activado. O sea, literal, bajando de aquí ya te pueden matar si es que no estás bien equipado. Así que, pues, ténganlo bastante en cuenta antes de iniciar. Pero bueno, ya me alejé poquito el spawn. Ya llegué a una zona que no está protegida. Tendrían que buscarla. Por ejemplo, yo quiero poner por aquí mi protección. Y esto ya sería mi 5x5. Si es que esta araña me deja de molestar. Y como pueden ver, aquí ya estaría protegido. Serían 2, 3, 4, 5. Saliendo esto, ahí mismo te dice el área que tienes protegida. Aquí, literal, si pones un cofre, nadie lo va a poder abrir. Nadie lo va a poder romper. Y es la forma de proteger tus cosas. Aquí, comandos básicos serían barra set home. Que esto sería para establecer tu hogar. Literal, aquí ya te puedes ir a explorar, no sé, unos mil bloques, dos mil. Y para volver rápidamente a tu hogar, solamente pones barra home. Y listo, te mandaría por aquí. Otro de los comandos básicos sería el barra spawn para volver. Aquí estaríamos. Aquí tienen de todo. Tienen cofre de ender. Pueden irse aquí. Sin usar el RTP, pueden venir y cliquear aquí. Pero bueno, aparte del survival, tienen otra forma. O otro lugar donde hacer su casa. Que sería colocando barra warps. Pueden utilizar esta opción que se llama parcelas. Que sería esta de por aquí, el cofre. Y aquí pueden comprar su terrenito para construir su casa, cualquier cosa. Aquí mismo nos dan la bienvenida. Nos dan los comandos básicos. Cuestan 250 mil para que lo tengan en cuenta. Que ahorita les voy a enseñar bastantes formas de conseguir dinero. Bastante sencillo. Así que aquí yo ya tengo la mía. Podré ir con el comando plot home. Yo aquí tengo la mía. No he construido absolutamente nada. Pero pues eso ya a lo mejor en un futuro me pongo a construir. Pero bueno, ahora sí vamos a empezar a ver los lugares donde pueden conseguir dinero. Que sería también en el comando barra warps. Aquí los más básicos serían la mina, la granja o también la ciudad. Así que ahorita les voy a mostrar lo que sería la mina. Aquí está bastante cool. Aquí es una forma bastante sencilla de conseguir dinero. Aquí pueden tirar basura, por ejemplo. Si vienen por aquí, aquí estaría la mina que utiliza todo mundo en este servidor. Es la forma más básica de conseguir dinero. Vienen por aquí, pican un poquito de lápiz lazuli. Y si vienen por aquí, aquí mismo pueden venderlos. Por ejemplo, yo quiero vender lápiz lazuli. Aquí lo mismo les digo. Por ejemplo, quiero vender 64. Le picaría clic izquierdo. Y aquí abajo confirmamos. Vean que me dan 320. Y se sumó a mi dinero ahí a la derecha. En este caso también tenemos minas especiales. Como mina para leyendas. Este tipo de rangos o nombres, por así decirlo. Estos se consiguen jugando bastante en este servidor. Algunos son por jugar. Algunos se compran con los rangos. Por ejemplo, en esta que tenemos pvp activado. Aquí vean que pueden conseguir diferentes materiales más chidos. Como diamantes. Pero tienen que tener en cuenta que en cualquier momento. Puede venir otro jugador mejor equipado. Y matarlos fácilmente. Y también me mencionó el owner. Que por ejemplo, en este caso. Que sería la de demonios y archidemonios. Esto es un sistema de puntaje. Se llama rank up. Si no me equivoco. Que todavía no sé por qué no me deja colocar el comando. Para checar eso. Pero bueno. Lo que me explicó básicamente. Es que conforme más juegues. Conforme más mobs enemigos mates. También conforme más personajes o jugadores mates. Te van a ir dando experiencia. Vas a ir aumentando de nivel. Por ejemplo, este tipo de realeza demoníaca. Y el de allá. Y conforme subas de nivel. Pues vas a poder entrar a diferentes minas. Por ejemplo, aquí ya sería redstone y carbón. Y vieron que pues allá había un poquito más de objetos. Esto les digo. Es más que nada para que este servidor no sea pay to win. Que los que pagan tengan todo. Y los que no puedan hacerlo. Pues no tengan absolutamente nada. Les digo. Si juegan en este servidor. Pueden aumentar de nivel fácilmente. Y chetarse al igual que todos los demás. Así que bueno. Esta sería la mina. El war mina. Y vamos al siguiente. Bueno, la granja no se las quiero mostrar así tan a detalle. Porque pues es muy básico. Solamente es de venir. Matar mods pasivos. Y su carne la pueden vender igualmente por aquí. Aquí seleccionan. Choleta de cordero. Quiero vender 3. 1, 2 y 3. Y lo vendemos por 330. Que dato curioso. Está mejor venir a vender comida. Que pasarse un buen rato en la mina. Pero bueno. Ahora les voy a mostrar algo muy importante. Que sería la ciudad. Este warp yo creo que es de lo más importante en este servidor. Ya que por aquí pueden tener un tablón de anuncios. Hay diferentes edificios. Como el ayuntamiento. No solamente son decorativos. También hay diferentes tiendas que vamos a estar viendo. Así que si quieren venir a conseguir trabajo. Si quieren venir a comprar algo. Aquí es el lugar indicado. Yo aquí tengo el comando de fly. Y les voy a enseñar las principales tiendas. Que si vienen por aquí justamente al salir. Esta sería la calle principal. Y acá hasta el fondo. Pueden comprar diferentes cosas. Como bloques. Esta sería la tienda de construcción. También me mencionaron que los bloques no se venden tan caros. Esto para que toda la gente pueda comprar bloques en exceso. Sin problemas. Y pues que se construyan cosas épicas en este servidor. Ya sea en el survival. O en las parcelas. Que también ya se las mostré. Por acá tenemos unas tiendas variadas. Que ustedes pueden ir checando. A lo largo de que jueguen. Más tiendas variadas. Pero bueno. Si quieren conseguir dinero en exceso. Algo que me mencionó el owner. Que es muy básico en este servidor. Y que todos deberían tenerlo. Si vienen por aquí. Esta sandía. Todos tienen que tener sus granjas masivas de sandía. Porque esta tienda. De hecho le pertenece al owner. Yo creo que ahí se aventó un poco de spam de su propia tienda. Aquí pueden venir y vender sandías. Vean que pueden vender el bloque como tal. 64 bloques de estos. Les da 70 mil. Aquí hay uno. Miren esto nada más. 16 sandías. Les da 15 mil dólares. Es una forma chetadísima de vender. Y de conseguir bastante dinero. También las semillas. Vean que 8 semillas. Les dan 5 mil. Así que está perfecto. Esta pequeña casa morada. Es donde pueden comprar y vender pociones. En este cartel pueden comprarlas. Ahí están los diferentes precios. Y si bajan por aquí. Pueden de igual forma vender sus pociones. Aquí les dice de que son. Por ejemplo fuerza 3 minutos. La venden en 12 mil 500. Solamente deben tener la poción en la mano. Y dan clic derecho o clic izquierdo. No me acuerdo. Pero bueno. Ahí está el precio que les dan. Y el dinero que pueden obtener. Así que en este servidor es muy variado eso. Ustedes pueden dedicarse a lo que ustedes quieran. Lo que más les divierta hacer. Y pues pueden venir aquí. Explorar los edificios. Que de hecho también el owner me dijo que. En estas casas. En estos edificios. Hay cofres ocultos. Con cosas bastante chetadas algunas. Así que lo pueden estar viendo por aquí. Pero bueno amigos. Ustedes pueden checar las diferentes tiendas que hay por aquí. Y los diferentes objetos que pueden encontrar. Ya para terminar. Les quiero mostrar. Ustedes pueden. Obviamente pueden checar. Por ejemplo. Isla Diamante. El End. El Nether. Por ejemplo. Tienda de usuarios. PPP y todo eso. Pero bueno. Yo les voy a mostrar la tienda Olimpo. Que es un lugar donde pueden comprar objetos chetados. Si vienen justamente por aquí al inicio. Aquí pueden comprar monedas Olimpo. O moneda Olimpo Super. Ahí tienen los precios. 10.000 y 100.000. Y esto nos va a servir. Para tradear con aldeanos diferentes objetos. Por ejemplo. Por monedas. Nos pueden vender Spartan Sword. Que serían estas espadas de Netherite. Armaduras. Que después podemos convertir a estas. Que supongo que son mejores. Ya ustedes pueden ir checando. Los diferentes encantamientos que tienen. Aquí pueden cambiar monedas Olimpo. Por diferentes otra vez armaduras. Incluso si consiguen un poquito más de monedas. Pueden conseguir armaduras mejores. Que son de algún tipo. Bueno. Los tipos serían Ares. Tipo Zeus. Y tipo Hércules. Algo así me mencionó el owner. No lo entendí mucho. Ya ustedes pueden checar cuáles son mejores. Cuáles tienen mejores encantamientos. Y me dijo que. Las Zeus. Si no me equivoco. Son las que están más chetadas. Así que. Ahorren su dinerito. Consigan las monedas. Y vengan aquí. Por sus herramientas. Chetadísimas. Que son armaduras y herramientas OP. Pero bueno amigos. Hasta aquí vamos a dejar este video. Espero les haya gustado. Todo lo que tiene este servidor. Está bastante completo. Dejen en su comentario. Si van a jugar. Pongan. Me voy a unir enseguida. Los veo por aquí. Así que. Se cuidan bastante. Nos vemos en la próxima. Dejen su like. Un comentario. Y. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.